Érase una vez una generación todopoderosa que por sí misma se hizo respetar. Personas que desde sus más tiernas infancias han conocido las dificultades que la vida impone con los incontrolables meandros de su transcurrer. Una generación capaz de involucrarse para resolver los despropósitos de su sociedad, sin más humilde meta que generar un bienestar constante para que los siguientes encuentren un hogar acogedor. Nuestros padres y abuelos. Esos rostros esculpidos por el tiempo que a tanto han hecho frente. Individuos de innegable valentía, sentido común y justicia. Esos que traspasar por tanto en la vida, siempre se han mostrado dispuestos a poner su hombro en los tiempos difíciles. Aquellos que a pesar de los miedos y las dificultades han sacado adelante a sus familias generando un inaudito desarrollo social con el sudor de sus frentes. Nuestros mayores. Esas personas que ahora están inclaustradas en la cola de espera de su fin. Viendo por la ventana como el mundo se reorganiza apresuradamente sin contar con ellos. Tratándoles como un estorbo en un nuevo mundo inseguro, gris e intransitable. Viendo por los medios un incesante bombardeo de miedo y noticias barnizadas de incertidumbre y desesperanza. Personas que ven como de repente el mundo del que ellos han formado parte esencial les arrebata su dignidad en función de intereses sociopolíticos, económicos, reestructurales o de cualquier otra naturaleza. Abuelas y abuelos, para quienes salir más allá de las puertas de sus hogares, se ha convertido en una odisea, en un mundo hostil donde son vistos como un hándicap innecesario. Esa generación que nos mira con admiración, que valora nuestros logros y avances, que espera de nosotros ese apoyo incondicional mientras ve cómo son empujados a la precariedad y despojados de sus derechos más esenciales. Les ofertan una recta final, exenta de todo tipo de seguridad ni libertad y vacía de experiencias. La tercera edad debería ser una etapa de tranquilidad y estabilidad tras toda una vida de lucha y esfuerzos. Una etapa de libertad, donde disfrutar de nuestros últimos años con la merecida dignidad del que venció mil batallas. Paseos primaverales por el parque o bajo las estrellas, cumpleaños memorables, debates enriquecedores e intercambio de experiencias con las nuevas generaciones son sólo una ínfima parte de la experiencia de la vida y no pierden su valor emocional en función de la edad, como tampoco lo hace el amor. Tienen tanto que aportar que no podemos dejarles abandonados en la injusticia y el distanciamiento social. Seamos más conscientes de todas las dificultades extraordinarias que merman el bienestar de nuestros mayores y ayudemos en todo lo posible a mejorar su calidad de vida, su libertad y su dignidad, que también es la nuestra. Devolvámosles ese espacio de protección y respeto que merecen y cuidémosles como la joya de nuestra corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!